...complicado para el Santos, para el Zapriza, estamos listos para el inicio del segundo. En las voces de Rockerapum, tiene Johnny González. Correcto Diego, y aquí vamos a tener ya la transmisión, la narración de estos segundos, 45 minutos. Arranca en esta oportunidad Johnny, el loco González, con el partido, loco. Bien, muchas gracias, Romando. En el Estadio Nacional, en la Sabana, en Mata Redonda, ya arranca la segunda etapa. Cero por cero, de un juego que se encuentra cero por cero, entre el Santos de Guapiles y el Deportivo Zapriza. Después de una tarde muy lluviosa en la capital, se fue la lluvia, al final hizo una muy bonita noche. Saliendo inmediatamente, el Santos tocando el balón, el esférico por intermedio de Rodríguez. Abriendo Rodríguez sobre la derecha, buscaba la salida inmediatamente con Steven Williams. Recibe William, buscando filtrar arriba. Aparece la saga del Deportivo Zapriza, Jeque Medina, cuando intentaba llegar el canalero Dinolis. Tiene que cerrar muy bien, en última instancia, el jugador, el lateral de la izquierda del Zapriza, Luis José Hernández Paniagua. Hay un aspecto importante de lo que fue la primera parte en función de la segunda parte y es que Zapriza hizo más desgaste físico en una cancha que, a pesar de que es una cancha muy bella, es una cancha muy amplia, rompe piernas. Y esto pareciera que lo quiere aprovechar Santos de Guápiles con los mensajes que ha mandado iniciando la segunda parte. Intentando dominar el Deportivo Zapriza ahora por intermedio de Ricardo Blanco. Mariano Torres juega ahora rápido Leal Randall. El número 8 del Zapriza, filtrando arriba, cortaba inmediatamente Alvarado. El balón en medio territorio. Lo va a recuperar Juan Bustos Colobio. Keiner Mora revienta el balón en el cuerpo de Steven Williams. La vuelve a tomar el Deportivo Zapriza. Buscando la salida el jugador número 14, Jaqueline Medina Scarlett. Levanta la cabeza, va a buscar el apoyo con Keiner Mora, el capitán del Zapriza esta noche. Y Mora abriendo sobre la derecha. Ricardo Blanco va a cruzar la línea Blanco. Enfrentado a la marca del canalero Dinoli Blanco, no puede salir, juega y se apoya. En Mariano Torres y Torres buscando al centro de la saga del Zapriza. Por intermedio de Sheikl Medina. Jugando rápidamente para Barrantes, filtrando bien Barrantes. Sobre la izquierda viene Bolaño. Bolaño va a internarse en el área, tiene que aparecer para meter el botín. Y mandar la pelota al tiro de esquina precisamente el jugador Juan Diego Madrigal. En una gran jugada de Cristian Bolaños. A pesar de la edad, pero la velocidad que tiene, el pique en corto, la velocidad de reacción se le mantiene inamovible a este gran jugador. Y mientras que él esté así en ese nivel, los años no importan, Johnny. Desde la izquierda, en relación al ataque del Deportivo Zapriza, se va a cobrar el tiro de esquina. Ya viene la pelota, la zona rosa. A zona prohibida, la ganaba. Por momentos, Cairo Arrieta. Que Manuel, después de este redebut en el Deportivo Zapriza, a pesar de haber sido titular, no encuentra el gol todavía, Cairo Arrieta. Y menos en un partido como el de las características del día de hoy, ¿verdad? Que es un equipo muy disciplinado, tácticamente el Santos, cerrando prácticamente todos los espacios para el equipo del Zapriza. Entonces, tiene poca movilidad, Jairo, ¿verdad? No tiene la intención de ir a los costados ni nada, y entonces ahí le está facilizando mucho el trabajo defensivo a los jugadores del Santos. Y pese a que no hubo variantes, pues ya vemos precisamente a los dos equipos realizando el calentamiento, a los jugadores que quedan en la suplencia. Así que en cualquier momento se vendrán los primeros cambios, acá desde el Estadio Nacional. Gracias, Rolando. Pelota arriba, la buscaba William. Hay una falta, marca Henry Bejarano. Generalmente, a los 15 minutos del segundo tiempo, ya comienzan a darse las preguntas. Tenemos transcurridos ya cuatro minutos de la segunda etapa. Cero por cero es el marcador, no aparece el gol tigo. Cobrando Rodríguez, buscando el apoyo para un jugador que es vecino mío, nacido en el distrito 11 de la provincia de La Juela. Douglas López. Recupera el Zapriza. Pelota arriba para el Deportivo Zapriza, la va a buscar rápidamente bien Jairo. Juega para Bolaños, en el área está Bolaños, intenta hacer el kit de Bolaños. Le taparon bien a Cristian Bolaños cuando remataba de pierna a derecha y la pelota va a ir al tiro de esquina otra vez para el Zapriza. Desde el sector de la izquierda, canta y canta la ultra que el Estadio Nacional va a venir. Rápidamente a pegarle a la pelota, una bola, pelota arriba, arriba va, la conectó de cabeza, muy bien el jugador del Zapriza, Jekyll Medina, Scarlett. Sin embargo el balón abandona arriba de la reguero, al saque de meta, Hamburger Factory favorable al Santos. Hubo una época en que el Zapriza fue muy poderoso en la táctica, de acordar Johnny, muchos goles de cabeza. Ahora como que se ha vuelto, como que hay una sequía ahí, más vulnerable el Zapriza en ese año. Cuántos tiros de esquina y todos improductivos para el Deportivo Zapriza. Saliendo el Santos, gran jugada de Dinolis, sacó Dinolis a Blanco. El goleador, el canalero, intentaba centrar, tiene que devolver Blanco. Y pegar con el botín derecho a la pelota cuando el canalero intentaba jugar sobre la banda de la izquierda. Y el balón se baila, el tiro de esquina ahora para el Santos. Se va a venir el cobro del tiro de esquina, se agrupa ya los jugadores delanteros y defensivos del Zapriza. Viene el cobro, pelota a media altura. La ganaba peligrosamente el Santos, Manuel que cerca pasó la pelota del vertical de mano derecha. Del marco que defiende el arquero Kevin Briceño. Precisamente el jugador que tiene en su pantalla, José Garro. Así es, un cabezazo en lo que estamos hablando. No los hace Zapriza cuando ha tenido los tiros de esquina, pero se los hace este cabezazo cuando está defensivamente el Deportivo Zapriza. Es un equipo con un manejo exquisito de balón, pero que pareciera que en el fútbol aéreo tiene algunos problemas. Se acercó Garro con ese cabezazo que casi, casi, casi abre el marcador aquí en el Nacional. Sigan hablando Johnny. Hay una falta ahora que ha marcado Henry Bejarano. Randall Povedas, de momento, en lo que llevamos del cotejo, del encuentro, la participación del árbitro Henry Bejarano. Bueno, ha sido una participación relativamente tranquila. El juego se le ha prestado para manejarlo de la mejor manera. Me parece que no incluye absolutamente ninguna de las decisiones del juego. Es un juego para Henry, pues en realidad es muy tranquilo. Por la experiencia, a lo mejor es que tiene Henry, es bastante, bastante tranquilo. Se va a cobrar el tiro libre para el Zapriza, Mariano Torre. Le puede pegar a Marco de Zurda. Le pegó Mariano Torre. Da pelota, se abre. No encuentra el camino al gol que lo lleve el Deportivo Zapriza. No aparece. No aparece Leal. No aparece Olaño. No aparece Jairo Arrieta. Y en el banquillo está Tassio Maia. Señor, aquí es el primero que está haciendo fila. ¿En qué momento podrá ingresar Tassio Diego? Bueno, hay que esperar a ver, porque Arrieta totalmente desaparecido hoy. Y pareciera que Maia sí está listándose en cualquier momento. Cuando se cobraba el saque de meta, Hamburger Factory para el Santos en salida. Ofensiva. Pero también hay que tomar en cuenta, en el desarrollo del partido, a lo que está sucediendo hasta el momento, es la disciplina y el horno táctico-defensivo del equipo del Santos de Guáfiles. Me parece que es lo primero que hay que destacar. Creo que el Zapriza más bien debería intentar la jugada de pared, el desequilibrio, ya no tanto el remate de media distancia, porque parece que ya Mariano Torre es como que se le acabó la polvo. Michael Barrantes, filtrando Barrantes sobre la izquierda. Parece bien para cortar el Chino Madrigal. Jugando el Santos. Pelota para Steven Williams. Marricaba bien Medina. Recupera el Zapriza. Entrega bien Barrantes. Bolaños. Bolaños tiene de cerca Mariano Torre. La pierde Bolaños. La va a recuperar Osvaldo Rodríguez. Sin embargo, intentaba dominar la pelota Osvaldo. Y el balón va a ir al saque de banda. Paterías Raider. Para el Deportivo Zapriza. Rápido lo cobran. Mariano Torre otra vez. El nacido en Boca. Juan Bustos Golovio, el de Cartagena. La unieron para que vaya rápidamente al lateral de la derecha. Aquí es Ricardo Blanco. Filtra bien Blanco. Y en el yal. Centra el yal. Cortaba bien la parte baja del Santos. Inmediatamente llega Rodríguez por el balón. Recarga sobre la izquierda Rodríguez. Le marca Mariano Torre. En su auxilio llegó Ricardo Blanco. El hombre que la toque. La manda al saque de banda. Será para el Santos. Johnny aprovechó ahora hablando de cambios. Para comentarle las dos bancas. De Zapriza y Santos. Alejandro Gómez deja a Vladimir Quesada. En la banca. Justin Salinas. Stuart Pérez. Jeylon Haden. Marvin Anguno. Carlos Villegas. Y Tacio Maya. Mientras que Johnny Chávez. Deja en su banquillo a Dubla Fortis. Diego Mezen. Mauricio Salas. Denilson Mora. Francisco Flores Zapata. Brian López. Y Starling Matarrita. Los posibles variantes. Tanto del Deportivo Zapriza. Como del Santos. En la voz del periodista Diego Bando. Destacado a ras de campo. Ahí está. En su pantalla. Los jugadores del Zapriza. Haciendo. El calentamiento previo. Que podría. Darle el ingreso a uno de ellos. La fórmula parecería que. Camina por el lado de Anguno. Que tiene un equipo muy educado. Que es un jugador. Que tiene un gran cabeceo. Y una gran prestigia. En el área. Del equipo rival. Así que. Por ahí podría estar la fórmula. Angulo Vaya. En el Deportivo Zapriza. Medina. Tocando en corto para el capitán. Como lo es Keiner Mora. Abrió Mora. Sobre la derecha. Buscando a Ricardo Blanco. Blanco Vaya. Inicia la alargada. Aparece rápidamente para recibir. Arrieta. Le quitan la pelota a Arrieta. Al final. No más bien. Era Randalliales. Que llegaba sobre ese sector. El jugador del Zapriza. Ahí está el banquillo del Santos de Guapiles. Antes veíamos el del Zapriza. Y ahí trabaja el Santos. Y ahora. Alial. Que no pudo dominar la pelota. Y le mandó el saque de banda. Sí. En el caso del Santos de Guapiles. Por lo que veo de Steven Williams. Que ha hecho un gran esfuerzo físico. Y como el partido está planteado para el contragolpe. Starling. Matarrita. Podría traer la llave del contragolpe. Para que le lleve velocidad al equipo del Santos. Ese Matarrita que tiene buen pique. Y corre bien la banda. Luis Cos Hernández. Juega inmediatamente para Golovio. Golovio en corto. Se apoya en Michael. Michael le da vuelta al partido. Sobra a la derecha para Ricardo Blanco. Ya perfila Blanco el centro. La pelota va al centro. La deja pasar Mariano Torres. Recupera Dinolis. El canalero. En labor defensiva a Dinolis. Le cuesta a Dinolis jugar en la posición de salida. Una mala entrega de Blanco. Vamos a William. Más William. Puede ser el gol del Santos. William. De la comisión de William. De los comités. De los comités. Este William Barnett. En un tremendo error manual de Ricardo Blanco. La pelota fue Steven Williams. Señoras y señores. En 11 minutos. Ahí está la entrega mal. De Blanco. La corrida de William. No llegaba Medina. Le pegó de pierna a la derecha. Se abre la pelota. Sobre el vertical. Sobre el paralfa. Keiner Mora. Precisamente. El del error. Se ha salvado el Deportivo Zapriza Manuel. Si hubiera sido un negociazo para el equipo del Santos de Guapires. Por su disciplina. Por su disciplina táctica. Por su trabajo de concentración. En la parte defensiva. Neutralizando todos los ataques del Deportivo Zapriza. Y jugando al error. Al error. Al contragolpe. Y viene esta jugada. Williams. Eso tiene que terminar en el fondo. De la red. Se la perdió William. Yo creo que. Starling Matarrita. Irá a la cancha. Porque Starling. Si define esto Johnny. Tremendo error del capitán del Deportivo Zapriza. Keiner Mora. Y me da la impresión. Que también le faltó más velocidad a William. Y tampoco pudo llegar Medina. Que en este momento le marca. Son 12 minutos de la segunda etapa. Se va a venir a cobrar. El tiro libre para el Santos. Que luce mejor en estos inicios. Va a venir el cobro del tiro libre. Le va a pegar Rodríguez de pierna derecha. Le pega Rodríguez. Corta la zaga del Zapriza. Inicia la salida inmediatamente. Para que la vaya a buscar. Le hagan jugado genial. Le hagan jugado para Golubio. Golubio tira por ellos. Sobre izquierda. Tira Blanco. Sobre la derecha. Va para Blanco. Le va a pegar Blanco. Blanco. Para otro B. Brian. Para otro B. Brian. Brian Morales Carrillo. Brian Morales Carrillo. Le quita el gol Manuel. En una gran acción. En una gran corrida del Zapriza. Ahora Zapriza el que montó el contragolpe. Que velocidad. Que tremenda jugada. El portero que me dio la impresión. Del primer momento que se precipitaba en el achique. Sin embargo. Directo le fue el remate al cuerpo. De parte de Ricardo Blanco. Y se salva. Y comienza. A puntuar a Óptimo. En serio. El arquero del equipo del Santos de Guápiles. Como el gran jugador. Tigo en el partido. Claro Manuel. Ahora sí. Para mí desde el primer tiempo. Es el jugador. Tigo del partido. Qué gran acción. Delial de Taquito. Para jugar con Golubio. Y sobre la izquierda. Rieta. Y sobre la derecha. Blanco. Y al final fue para Blanco. Qué parada más oportuna. Del arquero. Brian Morales Carrillo. Perfectísimo. Son ya 13 minutos de la segunda etapa. Saliendo Mariano Torres. Tocando la pelota. Ahora va el Zapriza. Sobre la izquierda. Pero las características del partido cambiaron. Porque ahora es el Santos de Guápiles. El que ataca al Zapriza. Zapriza juega al contragolpe. Zapriza se repliega. Y eso quiere decir que hay un poco de aspecto físico también en el Zapriza. Producto del manejo de la primera parte. El partido está parejo. Las posibilidades de triunfo están abiertas para los dos. Yoni González. Gracias por acompañarnos en Multimedios. También usted puede disfrutar los partidos por el canal Tigo Sport. Con señal HDD. En el 709 y digital. En canal 9. En 1420. En el Estadio Nacional. En Matar Redonda. Ahora juega el Santos ante el Deportivo Zapriza. El marcador colgando lo más alto de la pizarra. Cero por cero. Y en el relato vuelve el maestro. Rojera Kun. Gracias a Yoni. Un equipo del Santos. Que parecía que en la primera mitad estaba en el suelo. Y se ha levantado como el agua fénix de las cenizas. Ha nivelado el encuentro. Y ha puesto en apuros al equipo del campeón nacional. Que ha tenido que emplearse a fondo. Por tratar de controlar al expresor rojo. Se va el Deportivo Zapriza al ataque. Viene Mariano. Cae Jairo. Pinto de la metro. Hay falta. La falta fue sobre Jairo Arrieta. Tiene 35 años de edad. Jairo Arrieta inició su carrera deportiva. Con la Asociación Deportiva Manacasteca. Siempre pulsante. Es un ariete de los conocidos. Agresivo, eficaz. Siempre está en pie de guerra. Siempre está en pie de lucha. Atento Brian Morales. Cuidando su portal. Va a cobrarse el tiro libre. Amenazante el Deportivo Zapriza. Se enciende la luz en rojas. Dentro de la 16.50. Listo Mariano. Listo Bóbala. Levanta la mano. Va a jugar la pelota a la área. Pelota por elevación. Un buen rechazo por parte de Randal Alvarado. Complementa. Rechazando Michael Barrantes. Si Zapriza está jugando así. No entiendo por qué no ha ingresado Maya al terreno de juego. Todos los tiros libres y todos los tiros de esquina han sido a la cabeza de los defensas del equipo del Santos de Guapigas. Porque Vladimir Antonio de la Trinidad que sale a Araya. Apunta a ese ariete pulsante. A Jairo Arrieta que en cualquier momento no le ha quedado ninguna. Pero cuando le quede una ya sabes cómo es Jairo Arrieta. Y es un hombre eficaz que se mueve. Es un dolor de cabeza para cualquier zaguero. Y lo vemos como siempre pulsante eficaz Jairo Arrieta. Ryan no se puede confiar. Sin duda alguna saca una faena extraordinaria. Don Rolando Rivera. Jugador tivo del partido. Continúo con mi criterio de que Ryan Morales ha sido determinante para mantener este 0 por 0. A favor del conjunto del Santos de Guapigas y del Deportivo Sáfrica. Se viene Bolaños. La pasa de reojos. El trito que cae la pelota. No pudo cerrar. Ay, Morales Arrieta y se evaporó. La posibilidad para el equipo Morales Manuel. Sí, esta la tuvo cerca, cerca, cerca. La abrió bien el Zapriza. La tocó el centro que vino del sector izquierdo. Y le pasó al frente a Jairo Arrieta. En esta jugada que estamos viendo en repetición. Le pasó muy cerca. Y ahí está la mejor oportunidad que ha tenido el Zapriza en esta segunda parte. Ya de más de una hora de partido. Donde se mantienen las características del encuentro. Las defensas imponiéndose a los delanteros. Aquí está Roger Agum. El jugador tigo del partido, Manuel. Me cambié. Me volqué. Me convencieron el portero, Brian Morales. Don Johnny González. No tengo ninguna duda. Brian Morales es el jugador tigo del partido. Don Randall Poveda. Bueno, yo creo que hemos cambiado de criterio. Brian ha hecho un excelente partido. Y el marcador no se ha abierto por las actuaciones que ha tenido. Don Diego Bando en la parte baja del Estadio Nacional. Brian Morales. Unísonos. El jugador del partido de Brian Morales con esos paradones espectaculares. Se ha acrecentado. Y es el jugador tigo del partido. Sin duda alguna. Ha sido un soporte básico. En el carrusel rojo se viene el equipo del salto de Guapines. Atención con la posibilidad al frente. Llegaba Douglas. Rechaza a Jairo. En el disparo de larga distancia. Intentándola. Desde ese espacio. Llegaba para meter el derechazo. Wilson. Mason. Y la pelota se fue totalmente abierta. Saque de puerta. Hamburg Factory. Se cobró. Y sale trotando. Se ha perdido. ¿Qué pasó con Michael Barrantes? Tiene que meterse más en el juego. En el deportivo Zaprisa. No se puede dar el lujo de que Michael se quede ahí. A la deriva. Tiene que meterse. Es la hora. Es la hora de los técnicos. Es la hora de la lectura de los técnicos. Quienes ya el partido en más de una hora en una cancha grande. Y fojada y demás. Les está pasando la factura. Correcto. Alcanzamos. 18 minutos. Parte tramitada en el periodo complementario. A partir del mes de septiembre. Tigo aumenta tu velocidad de forma gratuita. Y automática. Si sos cliente. Pronto te estarán contactando para informarte sobre la fecha. Y la nueva velocidad que estarás disfrutando. Te invitamos a estar atento contigo. Son 15 megabytes gratis. Gratis. Y yo ya los disfruto, Roger. Bendito Dios que es tan grande. Te voy a contar una cosa. Tigo se adelantó. Nos está adelantando la verdad. A todos los que estamos conectados. Tengo más de 15 años de estar conectado a ti. Regalo del niño. Y mis hermanos están contentísimos también. Imagínense para el trabajo cuando uno realiza el trabajito en la casa. 15 megabytes. Todos los informes de don Randall Poveda. Para todos sus compañeros. Sus opiniones le van a llegar. Abre y cerrar de ojos. Y no los 15 megabytes. Y no los 15 megabytes. Y no los 15 megabytes de loco. Así es. Son 15 megabytes. Solamente te los obsequia antiguo, Diego. Se alista Starling Matarrita. Ahí está. Sí. Es un cañón eso, ¿verdad? Es un auténtico cañón. Eso de ti. Definitivamente. Siente uno el computador, el televisor, lo que sea. De una vez. De una vez. Te transporta el grupo en un parpadeo. Donde quiera conectarse. Definitivamente. 15 megabytes de obsequio. Qué barro. Gracias, Diego. La tiene Heiner. Totalmente, totalmente apertrechado. Atrás el equipo del Santo de Guapines. La tiene Heiner. El capitán Heiner Mora. Un parpadeo. Y casi le cuesta. Justamente. Y no le perdonó. Justamente la afición morada empieza a dar una sinfonía de viento que desgrana desde el alto de la tribuna. No le gusta el desempeño del equipo hasta el momento. Dime, Diego. Tacio Amaya. Se alista en el Zapriza. Viene el espárrago, señoras y señores. Podría traer la llave el Tacio. Vamos a ver si desde el río de Jameiro. El Carioca trae la llave. La pelota la deriva. La tiene Bolaños. Me parece que se va a ir leal en el Zapriza. Vamos a ver si acertamos. Y en el equipo de Dinolis. Hoy no ha sido la noche de Dinolis. A pesar de que Christian, Steven Williams está también un poquito caído en el juego. Vamos a ver cuál de los dos se va a ir en el Santos de Guapiles. Se va con el número 6, Steven Williams en el Santos de Guapiles. E ingresará con el número 10, Starling Matarita. Ya se efectúa el cambio en este momento. Al número 10, a la cancha, Starling Matarita. Abandona con el número 6, Steven Williams. Sí, sí, muy disminuido en esta segunda parte también. Y queda, apunta a los pequeños, ¿verdad? A la velocidad de Starling Matarita, que está fresquito, fresquito, dime. Y vamos doble con el Zapriza, porque también entrará Carlos Villegas. Carlos Villegas, Deportivo Zapriza. Pero sí apunto a que se va a ir Randalial en el Deportivo Zapriza. Vamos a ver, si sale Randalial, me decís qué número tengo que comprar para mañana el acumulado. Muy bien, mucho gusto. Me gusta que mis amigos se hagan ricos. De la noble y muy leal ciudad de Cartago, Manuel Solano. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, por la pantalla de Kigui Multimedios, será el gran debut de Pablo César Wanchot, como director técnico del Club Sport Herriano. Uno de los jugadores más inmensos que ha dado el fútbol centroamericano. Pablo César Wanchot, debuta como timonel en el Club Sport Herriano, enfrentando a la Universidad de Costa Rica, que quiere definitivamente aguar la noche. Y aquí está el Tacio Maía, desde Río de Janeiro. Se viene y se abre el abanico. Lo querían los morados. Está en un puro romance con el gol, Tacio. Está en un puro romance con la afición morada. El público lo quiere y lo idolatra. Ahora, centro que llega de Raimond, pero esta aprobación se quedó cortita. Y escapa sobre la última línea. Nos vamos al saque de puerta de Hamilton Factory. Se produce el cambio. Sí, señor. Con el número 9 en la cancha, Tazo Maia. La gente lo aplaude. Era el cambio que esperaba el San Francisco esta noche. 9, Tazo Maia en la cancha. Y abandona con el 28, Jairo Arrieta. Ahí está el primer cambio de Vladimir Quesada. Arrieta por Maia. Y en cualquier momento entrará Carlos Villegas. Si respeta el sistema, fiel al sistema. 9 por 9. A pesar de que Jairo lleva el número 28. Pero centro delantero por centro delantero. Creía que iba a arriesgar más con los dos jugadores en la cancha. Con Jairo Arrieta y con Maia. Pero no. Vladimir piensa otra cosa. Viene el Zapriza, Roger. Y se viene con todo el Deportivo Zapriza. Viene con todo al cerrar el Deportivo Zapriza. Bola. Raspa para Tacio. La tenía Tacio. Otra vez de vuelta para bola. La tiene el Deportivo Zapriza. Tratando de manejar. Randal Leal hace la pausa. Cambia el destino. Posibilidad al frente la tiene. ¡Golomio! ¡Cruz agarro! Sencillamente sensacional. ¡Formidable! En el cruce le leyó perfectamente lo que buscaba Colombia. Se vuelve a salvar la cabaña del Santos de Guápides. Insiste el Deportivo Zapriza. Ahora viene Dinolis. En la labor defensiva. Pasa entre dos. Se viene el Tigre Dinolis. El servicio para el Pato. El Pato trepa por la derecha. Para Mason. La tiene Mason a tres. Es para Dinolis en Mantequillo. Le cantaron extraña a Dinolis. No le pudo pegar el Tigre Canalero. A la pelota. Se le fue. Y ahora viene la respuesta. Por parte del Deportivo Zapriza. Buena conducción del eférico. Buscando el receptor libre. Es Mariano. Listo Mariano para cobrar. El centrito. La pelota la buscaba. Taxio. Rechaza atrás. El Chido. Madrigal. Madrigal. Si quiere comprar lotería. No le haga caso a Manuel Solano. En cuanto llegue con muchísimo gusto. Exactamente. Se la vamos a dar. Encantado de la vida. Recuerde mañana. Universidad de Costa Rica. Club esporadiano. Por la pantalla. De Multimedios. Y Tivo Sport. No se lo pierda. El debut de Pablo César. La pelota se escapa por la banda. Aquí viene ya el saque de banda. Batería Snider. Si quiere comprar lotería. No le haga caso acá a Manuel Solano. Porque abandona con el número 21. Juan Gabriel Bustos Golovio. Y se va. Y ingresa al campo con el 36. Carlos Villegas. Se va Golovio con el 21. Ingresa. Carlos Villegas con el 36. Me gusta ese número el 36. En un gran trabajo de Bustos Golovio hoy. Un trabajo importantísimo. Inclusive hasta llegó a jugada que estuvo ahí muy cerca del área. En que Garro se barrió. Pero una gran jugada de defensa del equipo del Santos de Guadalupe. Villegas está en la cancha. Los equipos quieren encontrar la fórmula de ganar el partido con lo que tenían en el banquillo. Sigan hablando, Rubio. Así es. Gracias, Manuel. Van a intentar buscar a Tassio Maia. Que ya le hace un barcaje muy celoso. Llega a respirar en la nuca. Tanto Garro como Randal Alvarado. ¿Saben lo que es capaz de hacer? No se puede descuidar a Tassio Maia. Alcanzamos 26 minutos. Tiempo tramitado. Parte complementaria. Sigue colgando el roscas por todo lo alto. Aquí en el Estadio Nacional. Manuel. El Santos de Guapines. Cero. Deportivo Zapriza cero. Di, Diego. Bueno, primero tarjeta amarilla con el número 8 en el Zapriza. Randa Leal. Se lleva a la amarilla. Esa entrada fuerte ahí a Douglas López. Así que amarilla con el número 8 en el Zapriza. Randa Leal. Ahí está. Una vez más la repetición. Aprovecho para invitar a toda la afición guanacasteca. Mañana libera y estrenan su piel. Enfrentando a partir de las 11 de la mañana. En el Estadio Mundialista Edgardo Valtodano Briseño. Ante el poderoso Huracán. El equipo de Jicaral. Mañana 11 de la mañana. Estadio Edgardo Valtodano Briseño. Y a las 2 de la tarde en el mítico Estadio Chorotega. La ADG. Recibe al equipo de Santa. Los invitamos a todos los guanacastecos. Para que vayan mañana al estadio. Por cierto. Ese uniforme de Liberia está bonito. ¿Te pareció? ¿Te gustó? Muy lindo. Muy lindo. Va a ocurrir mañana los Coyotes frente a Jicarala. Tiene un rival durísimo. Definitivamente. Falta. De Costa. La falta fue. De Mason más bien. Señala el referente central. No le gusta la decisión al jugador. Ahí sí. Lógico lo saca de balance a Villegas. Al recién ingresado de relevo. Estas faltas y estos tiros libres son lo que tiene que evitar el santo de Guapiles. Aquí podría encontrar la llave. Ahora sí tiene a Tassio en la cancha. Ahora está Tassio. Pero este va directo. Va a cobrar este tiro libre. Hay posibilidad al frente para el equipo del Deportivo Zaprins. Atento está Brian Morales de impecable labor. Aquí está listo para cobrar. Por años. Está listo Mariano. Atención. Arranca Mariano. El disparo. ¡A una mano Brian! ¡A una mano Brian! Una bala encendida que quería perforar. Una vez más. Mariano. Lo observamos. Amigos televidentes. Qué clase de disparo. Saca Mariano Torres. Y muy bien Brian Morales. Responde en el fondo del portal. Hubo fuera de juego. Hubo fuera de juego. Ya cuando el portero rebotó la pelota. Y la jugada. La olfatíe. Porque vi que Bolaños se planteaba. Ahí vemos la repetición. Un gran desvío del arquero. Pero estaba en posición prohibida el jugador del Deportivo Zaprins. Daba la apariencia que iban a hacer doble jugada buscando a Maya. Pero digo yo. Aquí va el remate directo de Mariano Torres. En una gran oportunidad. De el Deportivo Zaprins. Tilo de esquina que favorece a Bura. No le gusta. A Titi. A Heiner Moura. La decisión de Henry Bajarano. Pero la pelota sí parece que había pasado a la circunferencia. La última línea. Y ahora devuelve la cortesía el equipo del Santos de Guápiles. Que tiene excelentes rematadores. Y está en pie de guerra. No ha riado su bandera. El equipo del Santos de Guápiles. El partido está para cualquiera de los dos. Atención. Se cobra el tiro de esquina. Pelota aprobación. ¡Bum! Rechace. Atrás. Por parte de la ofensiva del Deportivo Zaprinsa. Dinolís. Dinolís. Y que vi. Vuela Kevin Briseño. Metiendo el manotazo. Para enfriar la ganada caliente. En el disparo del tigre. El canalero. Dinolís. Que gran acción por parte de Briseño. Una vez más la repetición. Linda jugada. De una gran belleza. De una gran pureza. Futbolera. Una jugada de dos piezas. De Dinolís. Y en el fondo Briseño. Luce bien que es Briseño. Listo para cobrar el tiro de esquina. Ahí le llama la atención a Jaqueline Medina. Y también al Chino Madrigal. Los dos están en un pano a mano. Pelota aprobación amenazante. El Santos de Guápiles. Y le dio abrazado rápido al Titi. Y sale ahora. El Deportivo Zaprinsa. Es la falta. Sobre Hernández Leal. No pasó nada. Se viene Dinolís. Los que hacen dos. En el día de hoy. Reynaldo Dinolís. Se viene Dinolís. Servición para estar en Lima. Hasta Reynaldo. Andera de línea. Había posición prohibida. ¿Cómo lo valora Don Randall Pover? Pareciera que está un poquito adelantado. Me parece que está un poquito adelantado. Me parece que está bien tomada la decisión por Giancarlo Jiménez. El asistente número dos. Treinta minutos. Y aquí está en el cierre del encuentro. Yudi. El Loco González. A través de Multimedios y Tivo Sport. Cuando se viene Villegas por el Deportivo Zaprinsa. La pelota arriba al centro. La baja. Bolaños. Jugaba de primera intención. Bolaños. Aparecía el lateral. De la izquierda del Deportivo Zaprinsa Lois. José Hernández Paniagua. Y la pelota se va al saque de meta. Hamburger Factory. Johnny, nada más un detalle. Vino a reclamarle Víctor Cordero al cuarto árbitro. Sobre la jugada del fuera de juego. Del Zaprinsa. Del tiro de Mariano Torres. Pero lo que me sorprende. Y a la vez me parece muy agradable. Es la clase de reclamo que le hace Víctor Cordero. Solo le faltó la corbata o el corbatín. Porque es todo un caballero. Nada más le preguntó por qué. Le dio la explicación y le dice. Muchas gracias. Usted sabe mucho. Cero por cero que el Estadio Nacional jugando el Santos. Y el Deportivo Zaprinsa. En Mata Redonda va moviendo la pelota el Zaprinsa. Ahora por intermedio de Mariano Torres. El enganche para Barrantes. Uno doble. Puede pegarse. Zurdo. Se abre la pelota. Abagüen dos ocasiones. Michael Barrantes buscó el perfil. El zurdo. Ahí está primero. El segundo. Y luego el remate. La pelota se abre. Y va por si acaso el arquero. Brian Morales Carrillo. Disputablemente un balazo. Como estamos apreciando en estos momentos en la repetición. Cuando hay un hombre lesionado en equipo del Santos de Guaples. Nada más decir una cosa. Que los jugadores que han ingresado en el Deportivo Zaprinsa le están dando mayor dinámica en el cierre del encuentro. Se ve más atrevido más cerca del gol el Deportivo Zaprinsa que el Santos de Guaples. Cuidado, cuidado con eso que un día inventaron que se llama la Zapriora. Porque muchas veces sucede con este equipo del Deportivo Zaprinsa. ¿Quién está en el césped? Diego Obando. Sí, más bien le iba a decir si usted me puede ayudar con el nombre. Porque no se ha levantado. Y desde aquí cuesta ver un poquito. Porque el número lo tiene obviamente pegado al césped en este momento. Ya entra el cuerpo médico para levantarlo. Michael Barquero. Sí, el lateral de la izquierda del Santo Diego. Perfecto. Michael Barquero entonces ya entró. Dio la autorización Henry Benjarano para ingresar. Y se lo van a llevar fuera del campo. De hecho, en ningún momento se pudo poner de pie Michael Barquero. Y estará abandonando de momento el campo de juego. De momento, sin más variantes. Pareciera que el que va a calentar con más esfuerzo es Francisco Flores Zapata. En caso de que no se pueda recuperar Michael Barquero. Sí, ha sido una gran lucha física de los dos equipos. Un gran esfuerzo. La parte táctica cansa mucho. Ser disciplinado tácticamente. Tienes que andar detrás del balón siempre. Lo ha hecho de una forma excelente el Santo Diego. Felicis Zapriza es el que ha llevado la iniciativa en el encuentro. Y esto también desgasta. Cero por cero. Me parece que hasta el momento justo, justo. Porque en el fútbol, goles son amores y no buenas razones, Johnny. Se cobra el saque de puerta de Hamburger Factory. Salida para el Santo Matarrita. Juega Matarrita tocando la pelota para Douglas López. El de Turrucara de Alacuela ya filtraba la pelota arriba. Cortaba Hernández. La buscaba Matarrita. Cae Matarrita. Falta de Yeical. La ha marcado Bejarano. Cerca. En los linderos del área grande. En una jugada, Manuel. Ahí está la reiteración. La falta de la lina sobre Matarrita. En una zona que podría haber mucho daño. Sí, señor. Ahí está. Manuel, perdón. Me parece que no hay falta ahí. En realidad, Jake Medina le saca el balón perfectamente. Y con la misma acción se lo lleva. Pero Henry Bejarano sanciona la falta. Sí. Y ahí está produciendo efecto la presencia de Matarrita en el terreno de juego. Velocidad, velocidad. Y se ganó esa falta. Y aquí podría estar el gol del equipo del Santos de Guapiles. Describo a don Johnny González. El gol digo que no ha caído esta noche. Girando instrucciones Johnny Chávez. A Randal Alvarado va a venir a pegarle Matarrita en el cobro del tiro libre en 34 minutos de la segunda etapa. Adentro Michael Marquero ya. Le va a pegar Matarrita. Atento estará Kevin Briseño Turón Torullo. Que tiene una gran parada, una gran acción. Da la orden Mezcalano. Coral. Le pegó a la pelota Starling Matarrita de pierna derecha. Molaba, molaba Kevin Briseño. Qué cerca pasó el esférico. Qué cerca pasó la pelota Manuel en un partido que podría venir a definirse en el gol Diego mediante la jugada. Debo la parada. Ahí está la reiteración. La curva iba Kevin por si acaso se ha salvado el Zapriza. Sí, no le conocíamos esas facultades a Matarrita con ese toque sensacional queriendo hacer daño venenoso ahí cerca del palo de mano izquierda de Briseño. Todavía con esta jugada se ratifica más que hasta el momento el empate. A pesar de 0-0 ha sido un gran partido. Es muy justo el resultado del empate. Saliendo el Deportivo Zapriza. Para adentro Marvin Angulo. Llegará Marvin Angulo en cualquier momento en la cancha. Antes se vendrá a ejecutar un cobro del tiro de esquina desde la izquierda cuando la buscaba Luis Cosa Hernández. Sí, lo dije. La fórmula es vaya angulo para que le ponga así como un arquitecto la pelota. Le falta todavía la mitad del etiquete a Maya. Va a entrar al terreno de juego. Viene tiro de esquina, Johnny. Se va a cobrar desde la izquierda el cobro del tiro de esquina. La pelota la van a mandar a la zona rosa. La zona prohibida viene el empérico arriba. Arriba va Tassio. Sin embargo el árbitro marcaba una falta del brasileiro. De Tassio Maya. Cuando buscaba la pelota arriba. Ahí está en su pantalla el jugador del brasileiro. El de Río de Janeiro. Ahí está la reiteración. Cómo intentaba marcarlo. Me parece que se agarraban los dos Randall en esa acción. Totalmente se agarran los dos. Eso es una acción muy común en el fútbol de Costa Rica. En realidad esos agarronazos y todo no deben de ser. Pero se dan reiterativamente del fútbol de Costa Rica. Bien. Va a venir la variante Diego. Sí. Con el número 10 Marvin Angulo en la cancha. Y abandona con el número 8 Randa Leal. El último cambio. En el deportivo Zapriza Angulo en la cancha se va Randa Leal. A partir del mes de septiembre. Tigo aumenta tu velocidad de forma gratuita y automática. Si sos cliente. Pronto estarán contactando para informarte sobre la fecha y la nueva velocidad que estarás disfrutando. Te invitamos a estar atentos. Velocidad que ya disfrutamos nosotros como clientes de Tigo. Saliendo el deportivo Zapriza Villegas. Villegas. Centro Villegas. Puede ser. La pelota del centro arriba. No pudo llegar el arquero. No pudo llegar tampoco Molaños. Quedó resentido Diego el arquero del santo Brian Morales Carrillo. De inmediato ingresa ya el cuerpo médico corriendo para atender a Brian Morales en esa salida que tuvo ante el remate de Carlos Villegas. Ya lo llegan a atender. Y bueno, vamos a ver qué tiene Brian Morales. Si puede recuperarse o si tendrá que calentar Douglas Forbes. Pues acordémonos que cuando el portero, ese que está siendo atendido en el caso de juego, el partido se suspende de momento. Así que veremos qué sucede con Brian Morales luego de esa acción que tuvo finalmente. Se quedó, se paró mal Alvarado en esa jugada. Lo bañó el balón. Y el arquero Morales, que ha sido la figura antigua del partido, con ese plonión, aunque no le llega al balón, evita la llegada del cierre de Bolaños. Bueno, estamos apreciándolo aquí en este momento. Si no, hubiera tenido muchas libertades para llegar. Hizo lo que tenía que hacer el arquero. Se jugó la posibilidad de desviarla, pero tapó al jugador Bolaños. Bueno, tiro y saque de puerta. En 38 minutos, hacemos la ronda para escoger el jugador tigo del partido, Manuel Solano. Sí, el portero. Roger Ajun. Brian Morales, sin duda. Randall Poveda. Totalmente de acuerdo con usted, Brian. Rolando Rivera. Brian Morales, indiscutiblemente. Diego Mando. Brian Morales. Y por supuesto, Johnny González. Brian Morales. El jugador tigo del partido, cuando tenemos cronometralos 38 minutos. Por unanimidad. Cero por cero, por unanimidad. Cero por cero, es el juego en el Estadio Nacional. Ahí está en su pantalla del televisor el arquero Brian Morales. Cuando se viene el Deportivo San Preyza, pelota que va filtrando Bolaños. No pudo llegar Bolaños. Fuerte el balón. Cuando intentamos buscarlo en punta de la izquierda. La jornada arrancó a partir de las seis de la tarde, cuando el equipo de San Carlos venció dos por cero en el carro Sujal de Álvarez. Al equipo de Limón. Y en transmisión. Esa de Tigo Sport, esta de Multimedios y Tigo Sport. Cero por cero. No para de cantar la ultra. La buscaba Heiner. El balón arriba. Ahora es Matarrita. Y la gana el capitán del San Preza. Y la gana el capitán del San Preza. Vamos, vamos, por todo. Al frente, Maez. Y la vamos. Cuando llega, se escoltaba muy bien. Michael Balón, que va al saque de banda. Baterías Raider. Será para el Santos. Si lo va a venir a cobrar. Michael Barquero Barca. Esta santa, Maez. No, la hidratación por... Un minuto de hidratación por frío, ¿no? ¿A qué no? No podría darse, ¿verdad? Un poquito de calefacción. Manuel, deja de decir cosas extrañas, Manuel. Es que, ¿por qué solamente por calor? Pues, también. El frío sería si cae hielo, Manuel. Por favor. Estoy preguntando, Johnny. Ah, bueno. No te lo gestas, poco. Polémico. No hagas que los años te hagan daño. Saliendo el Deportivo San Preza. Cuando tenemos cronometrados. 40 minutos de la segunda etapa. Va saliendo Medina. Bolaños, Medina. Está cerca Mariano Torres. Recibe Torres. Marcaba Douglas. También ahora marca Raymond Salas. Es precisa Salas. Precisamente, aquí le quita la pelota a Bolaños. Juega rápidamente para Matarrita. Matarrita, camarón, Valdo Rodríguez. Ya jugó Valdo Rodríguez para que vaya a salir rápidamente el Santos. Stanley Matarrita. Jugada de pared. Arriba puede venir. La busca Dinolis. Arriba Dinolis. Muy bien. Aparecía la parte baja. Blanco. Ahora es el Zapriza de contragolpe. La pelota es larga. Muy larga para que fuera el jugador del Deportivo Zapriza que no pudo llegar Carlos Villenas. Johnny, lo que Manuel te está diciendo es que lo invites al café. ¿Será? Sí. Ve, a Jun sí entendió el mensaje. Sí entendió el mensaje. O sea, ha decaído un poquito el Zapriza en los últimos minutos. Ya no tiene la precisión que tuvo en el transcurso del partido. Y sí, y más bien el Santos me da la impresión de que quiere atreverse un poquito a salir de su esquema rígido que ha tenido defensivo para ver si puede ir por la víctima. Esto no acaba. Recuerden que juega el Deportivo Zapriza y la Zapriora podría llegar en cualquier momento. Bueno, Tacio Maya, Barrantes, ahora es Bolaños. Quien la pide a Hernández, Bolaños. Va a jugar rápidamente para Bolaños. Busca el perfil para pegarle Marco Bolaños. Le encierran bien, le acercan el camino a Bolaños. Filtra la pelota arriba, buscaba a Bolaños. Cuando iba a Barrantes. Blanco recupera por el Deportivo Zapriza. Otra vez, Michael Barrantes. Pelota arriba, sale el arquero de puñetazos. Es el jugador tigo del juego, del encuentro, del coteco, del match. Que lo mantiene en un cerrojo de ser bolsero. Qué gran despeje del arquero hacia un lado y que monta un contragolpe. Casi, casi la gana Matarrita en un gran despeje de la figura tigo del partido. Volve otra vez el Deportivo Zapriza por intermedio de Blanco. Tocando Blanco. Y va Barrantes, recibe la falta. Está muy cerca Henry Bejarano de Starling Matarrita y se va a cobrar. Y ahí se dice en algo. Barrantes que queda estático de Matarrita. Le dice, no lo toqué. Y muy bien, muy cerca está Bejarano. Que saca una nota de nueve, Randal. Sí, en realidad tiene un buen trabajo Henry. Ha hecho un muy buen trabajo. Me parece que el juego también se le ha prestado. Porque es que se elucidó el Zapriza y el Santos. A mí como se lo partió. Pues muy bueno, muy bueno. No le ha complicado absolutamente nada. Y ha estado muy bien Henry. Se cobra el tiro libre por el Zapriza. La buscaba Tassio Maya. Recorta el Santo. La tiene Marvin. Angulo. Se apoya otra vez. El centro al área. Se iba al blanco. El portero sale bien. Alvarado juega para el canalero Dinolis. Inicia la alargada Dinolis. Va a sacar la marca Dinolis de Villegas. Le comete falta al panameño. Se molesta el panameño. Y ya Henry Bejarano. Muestra la tarjeta amarilla, Randal. Sobre Villegas. Pero ¿por qué con dos tarjetas en la mano? ¿Por qué con dos tarjetas? Porque generalmente se llevan dos tarjetas. Johnny y Amigos Saladientes. En una se apunta. Y otra por aquello que falle. Se quiebre una. Porque es muy normal. Se puede quebrar en un partido. Se llevan dos juegos de tarjetas. En realidad. Saca a dos. Porque seguro andan las dos puntas amarillas. Pero en una de las que apunta. Perfecto. El criterio del experto arbitral. En este encuentro. Gracias por acompañarnos en Ultimedios. También usted puede disfrutar los partidos por el canal Tigo Sport. Con señal HD en el 709. Y digital en el 9. A partir del mes de septiembre. Tigo aumenta tu velocidad de forma gratuita y automática. Si sos cliente. Pronto te estarán contactando para informarte sobre la fecha y la nueva velocidad. Que estarás disfrutando. Hubo tarjeta amarilla Diego. Madre puta madre. Bien. En cualquier momento. Va a venir el reporte de Diego antes de estar Rolando Rivera. No que era importante. Era importante mencionar de forma paulatina. Se va a ir dando ese aumento en la velocidad del internet de todos los usuarios de Tigo. ¿Por qué de forma paulatina? Bueno porque ya algunos lo tienen. Incluso aquí está diciendo Johnny Loco González. Ya le aumentó de 8 a 15 megabytes la velocidad de ese internet que le ofrece Tigo. Para que usted tenga todo el entretenimiento a su disposición. Espero que este fin de semana llegue a mi querido Guanacaste. Eso Roger. Déjame Loco un empujoncito Johnny. Le va a llegar Roger. Le va a llegar. Ya vamos a anotar la variante que hizo el Santos. Que sería la última. Cuando va a venir el Deportivo Zapriza la buscaba. Tacio. No pudo Tacio. La vuelve a tomar otra vez. Sin embargo aparece en última instancia Garro para despegar el balón. Para buscar al camarero. Para buscar a Tinolis. No pede Tinolis. Recuerda el Deportivo Zapriza por intermedio de Michael. Juega inmediatamente. Le está buscando Bolaño. Se interna Bolaño. Viene el centro de Bolaño. Villegas. El centro. Buscando a Tacio. Que viene a tiempo. Llegó para cerrar en una enorme acción defensiva del Santos. Impidiendo lo que podía ser el gol del Deportivo Zapriza. En 45 minutos Manuel. Si. Que trabajo defensivo el del Santos de Guapiles. Sensacional. Saque de banda. Batería Raider. Cuando también hay una situación que se presenta. Que se presenta en el partido. Y es poeda. Eso es para usted. Esa jugada de blanco. Construyendo una salida de contragolpe. Es tarjeta amarilla. Ya él tenía tarjeta amarilla. Y nuestro querido amigo Henry Begarano se la guarda. Y no saca su jugada. No Manuel. No comparto con usted. Es una acción. Corta el avance. Corta de un ataque. Pero muy largo. Este es un juego adversario. Y por lo tanto. Por lo tanto. No es una jugada para mí. Un gocho. Bien. Se va a cobrar el saque de banda. Baterías a Raider. Para el Deportivo Sapliza. Se van a reponer cinco minutos en la cancha. Johnny. Sí. Te escucho Diego. Eso le iba a decir. Cinco minutos. Eran cuatro originalmente. Uno más. Dico Bejarano. Y el último cambio del Santos. Fue Denilson Mora. Que ingresó con el 14. Y abandonó con el 17. Osvaldo Rodríguez. Todo eso pasó en los últimos minutos. Denilson Mora. Entonces. Y se fue. Osvaldo Rodríguez. Ahí está la imagen de Johnny Chávez. Cinco se reponen en el Estadio Nacional. Tenemos jugados 46. Cuatro por jugar. El marcador colgando lo más alto. Da pizarra cero por cero. No ha aparecido el gol. Tigo todavía en el juego. Podría ser en esta acción. Viene el centro. Balota arriba. Sale bien. El arranquero del Deportivo Zapriza Kevin Briseño. En buen torneo Briseño. Ahora va saliendo Mora. Geiner entrega mal. La pelota aparece para recortar al barranquero. Bien la divina. Ese se cobró de saque de banda. Ese se cobró de saque de banda. Y me parece que se percata línea. Lo hizo en movimiento. Totalmente mal hecho el saque de banda. Y Carlos Fernández está conectado. Decimos nosotros. La asistencia fue de Vladimir Quesada. Que se saque de banda. Ah bueno. A veces por apurar. Se pierde una gran acción. En un gran trabajo. Lo observan ustedes el árbitro. Henry Bejarano. Salida desde la izquierda para el Santos. Que logra un empate. Jugando en el Estadio Nacional. De momento. Ahora la va a buscar. Douglas López. Desde Turrúcares de Alacuela. Se alista Diego Mese. En el Santos. Bolaños. Se va a mostrar rápidamente Marvin Angulo. Bolaños. No jugó con Angulo. Prefiere tocar la pelota para Blanco Ricardo. Y Ricardo de primera intención. Buscando rápidamente para que llegue a dominarla. Y llega sin embargo. Con falta estaba en línea. Diciendo que lo habían tomado de la camisa. Muy cerca estaba en línea. Y será entonces el cobro del tiro libre para el Santos. Y la reacción del banquillo de esa prisa. De psiquiatra. Como lo costó. Sí. Pero que el trabajo arbitral ha sido excelente. De un 9 dijimos. Pero también el complemento de los niños. Ha sido también excelente. Pica el varano. Y ahí está hablando. Bueno. Y lo expulsa. A Vladimir Quesada. Creo que lo está expulsando. En este momento. Sí, sí, sí. Lo expulsó Diego. Y bueno. Aquí viene molestísimo el técnico del Zapriza. Porque en ese reclamo. En ese reclamo. Ahí el cuarto. Tarto le dice al central. Lo que le dijo. Y bueno. Expulsado a Vladimir Quesada. Faltando. Dos minutos. O sea. Qué fácil. Qué fácil el funcionador reclamar. En una acción. Meramente de juego. O sea. Una acción. Normal. Que el árbitro sanciona. Todavía yo estoy de acuerdo. No pasa nada. Que reclamen una acción. Que tal vez fue penal. Que fue un gol dudoso. Una acción. Pero una acción de partido. Reclamada. Donde no tiene necesidad de absolutamente nada. Me parece una acción. Meramente. No sé. No sé. De un entrenador que se vaya de esa manera. Correcto Randall. El análisis arbitral. En vivo. En directo. En el momento en que se da la acción. Con Randall Pobeda Cascante. Señoras. Señoras. Tenemos 49 minutos. Encuentro que se juega en el Estadio Nacional. En Mata Redonda. En la semana. El Santos recibiendo al Deportivo Zapriza. Se va a ir Raymond Salas. Cero por cero el marcador. La va a buscar rápidamente Estadio. La tiene Estadio. Juega para Villegas. Villegas. Le marca Mata Rita. Abre bien para Blanco. Blanco va sacando la marca rápidamente. Intentaba salir. Denizomora. Ritmo para el Santos. De contragolpe va. El canalero. Eh. Y Noulis tenía todo el panorama. Se le mostraba sobre la derecha. Mata Rita. Prefirió tirar a Marco. Donde estaba Kevin Briceño. Perdió Manuel la posibilidad de una jugada de contraataque. Donde podía haber caído el voltivo. Sí. Él trata de hacer. Piensa la jugada de sorprender. Que el portero está ligeramente saliendo. Pero lo que él no piensa es que ya en noventa y pico minutos no tiene piernas para sacar un remate alto y con fuerza a esa distancia. Pero la idea fue clara. Aquí me parece que más bien este cambio que va a ganar con este cambio. Quedé un minutito más este Henry Bejará. Adelante Diego. Diego Mesén con el 32 ingresa a la cancha para gastar tiempo y abandona con el número 11 Raymond Salas. 50 minutos. Tenemos ya cronometrado. 50 minutos. Repuso 5 en cualquier momento Henry Bejará. Va a concluir el coteco. Le encuentro señora, señora. Levanta. Henry Bejará. No tiene salida nacional. En mata redonda. Ha terminado el juego el coteco. Le encuentro el match. En televisión de Multimedios. En televisión de T-Wesport. El marcador. No tiene salida. 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 La parte baja, el periodista Diego Mando. Adelante Diego. Muchísimas gracias Johnny. Aquí estamos esperando a los protagonistas del partido luego de este 0x0 que protagonizan el Santos y el cuadro del Deportivo Zapriza. Que ojo que el Zapriza deja ya en riesgo su liderato contra la Liga Deportiva La Jolense. Que eso sí, hay que esperar que el cuadro manudo juegue mañana contra el Municipal Grecia en el Estadio Alejandro Morena Soto. Aquí vienen los protagonistas del partido. Hemos solicitado a Michael Barrantes por parte del cuadro zapricista. A Brian Morales, el jugador tío del partido. Y a Starling Matarrita para que hablen aquí con la prensa. Bastante molestos los morados con su rostro. Tacio Maya es uno de esos. Aquí viene ya el número 31 del Deportivo Zapriza. Michael Barrantes. Ya vendrá para acá a hablar con nosotros. Y bueno, aquí está. Bueno, Michael. Partido complicado el día de hoy contra Santos. ¿Qué le faltó a Zapriza para poder llegar a la portería santista? No, lo que nos faltó fue hacer el gol nada más. Yo creo que eso fue lo único porque la verdad que el partido se torna más complicado aún cuando los 11 jugadores están metidos atrás defendiendo y no salen del lado de ellos. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que hay que ser justos y también, perdón, hay que ser claros y saber que un punto de visita pues no es lo ideal para nosotros cuando vamos a alguna cancha. Pero también es bueno, también es bueno porque seguimos ahí sumando. Y tranquilos que seguimos dependiendo de nosotros. Y el hecho de dejar esos dos puntos también pone el liderato, aunque ustedes también dependen de ustedes mismos. Sí, pero es que no pasa nada porque independientemente del resultado del rival o del perseguidor más cercano, yo creo que dependemos de nosotros y hay que seguir haciendo las cosas bien. Yo creo que hay que salir satisfechos porque seguimos creando opciones, seguimos creando jugadas de gol. Es cierto que tal vez nos falta ahí el puntillazo final, pero con calma, con tranquilidad vamos a mejorar esos pequeños detalles. Gracias a Michael Barrantes, jugador del Deportivo Zapriza. Aquí está Starling Matarrita. Bueno, Starling, un par de oportunidades que tuvo el santo, una con ustedes, tiro libre, otra que tuvo Vinolis. También por ahí aparecían sus compañeros, pero a fin de cuentas no se le da el punto, aunque sí es vital sacarle un punto a Zapriza. Sí, claro, lastimosamente no se nos dio el resultado. Sí, como usted lo dice, sí tuvimos un par, la mía casi no cerró bien. Entonces, la verdad que sigue trabajando. Nosotros tenemos la ocasión de sacar hoy el triunfo, pero si no ganábamos, no perdíamos. Un punto es valioso. Nosotros vamos en alzada, vamos poco a poco, vamos creciendo para volver a demostrar el nivel que tenemos. Hubo una de Steven Williams muy cercana. No sé si a veces les pasa factura la ansiedad de Tigreal meter un gol y a fin de cuentas no se les da. Sí, esa, lastimosamente a Willem no se le dio. Tal vez sí un poco la ansiedad. Hay que trabajar un poco más en eso. Estar tranquilos a la hora de definir. Gracias Starling. Gracias Starling a Matarrita. Y aquí viene el jugador tigo del partido. Jugador tigo del partido por sus tapadas, Brian. Definitivamente un partido más en el que usted se convierte en la figura y hoy le sacan un punto al líder general. Sí, bueno, primero gracias a Dios, que es el que nos permite estar acá. Bueno, gracias a Dios pudimos sacar la tarea, la máxima de nosotros. Si no ganamos por lo menos el empate, era importante por el esfuerzo del grupo y gracias a Dios debajo del marco estuvimos bien. El Santos confirma que ya comenzó a montarse en esa rutina normal, de protagonismo, de puntos importantes y hoy no se deja ante el Zapriza. Sí, bueno, sabemos que Zapriza es un gran equipo, entonces durante la semana estuvimos trabajando mucho eso, viendo videos y todo y gracias a Dios manejamos muy bien el ataque de ellos. Y las tapadas suyas fundamentales. Sí, bueno, gracias a Dios y primero a Dios podemos seguir así. Gracias a Brian. Gracias a Brian Morales. Ahí está el jugador, humilante, todo hasta la mano, aquí en la entrevista con Brian Morales. El deportivo Zapriza no consigue pasar del 0x0 hasta el Santos de Guápiles, siendo local el cuadro Santista aquí en el Estadio Nacional. El corte comercial y regresamos para las estadísticas y el resumen de este empate, noche de sábado, noche de empate.